Música Música Mi luta sepa siento que esto es asesino Mi luta sepa siento que esto es asesino No bailar pegado todo el mundo te hace malo No bailar pegado todo el mundo te hace malo Hermosa que no te permite tu hermano Hermosa que no te permite tu hermano Cuando lo mando todo el mundo te harás temado Cuando lo mando todo el mundo te harás temado No bailar pegado todo el mundo te harás temado Música Música Toco las manos arriba queremos ver ese ambiente Esa bonita noche Porque sin ambiente nosotros no seguimos Música Toco las manos arriba aquí ya empezó A mi ya empezó a oler fuego pero... Música Música Música